Todo comenzó como una fantasía Te cobijé en mis brazos y besé tus labios uno y otro día Con la condición de andar sin compromisos Pero el destino quiso que te convirtieras en la vida mía Amigo con derecho o no Yo quiero ser en ti un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigo con derecho o no Comparte sin temor tu vida Decídete parar Decirte bienvenido amor O adiós amiga mía Y ese es tu bravo chiquitita Y te salverás Que si te vas ahora Aunque parezca tonto Seguirás viviendo libre pero sola Dame una razón Para seguir huyendo De la oportunidad para llegar al fondo De tus sentimientos Amigo con derecho o no Yo quiero ser en ti un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigo con derecho o no Comparte sin temor tu vida Decídete parar Decirte bienvenido amor O adiós amiga mía O adiós amiga mía